Ahora, ¿es verdaderamente el equilibrio fiscal y el superávit fiscal algo para celebrar? Subió el impuesto país, que es el impuesto a las compras con moneda extranjera. Subió creo que unos impuestos a los combustibles. Y ahora quiere aumentar el impuesto a las ganancias. Me van a decir, bueno, pero también quiere bajar bienes personales. Está bien, pero netamente subió más de lo que bajó. No se hizo eso, no sé por qué no se hizo. Y no sé si no lo pueden hacer tampoco, porque por ahí me dicen, lo que pasa es que mi ley tiene pocas herramientas. Ahora sí, pero justo para este tema sí tiene herramientas. Es algo muy cortoplacista, porque es aumentar la recaudación un poco ahora para tener un poco mejor, pero a la larga un mayor nivel de impuestos te baja la recaudación. Hay cosas que prácticamente se pueden entender, después cosas que no. Tampoco hay que involucrarse tanto diciendo, vamos a mandar aviones, vamos a mandar armamento, ayuda económica. Pará, estamos en Argentina. Primero que somos de los países más alejados de todos esos problemas, y de los menos afectados, más allá de que el gobierno anterior decían que la inflación era por la guerra en Ucrania. Me parece que mi ley en algunas cosas está más interesado en ser un rockstar internacional que en hacer gestión acá en Argentina, porque acá en Argentina ya es rockstar. De hecho, cantó rock en el Luna Park. Así que, para los que tenían dudas, ahí está. Ese es el problema también, hay que desmitificarlo. Porque desmitificarlo para ayudarlo. No querés, yo por lo menos hablo por mí. No quiero que se caiga mi ley. Sé que lo que viene es peor. Ahora, ¿qué costo va a tener esa mejora al no seguir las recetas y las ideas de la libertad? Porque nadie me va a decir que subir impuestos es algo libertario. ¿No? Pongámonos de acuerdo. ¿Es esa baja de la inflación sostenible en el tiempo si el peso ya está muerto? ¿Qué significaría que el peso está muerto? Que la gente lo rechace completamente, más allá de la oferta de peso. O sea, no importa cuánto emitas o cuánto no emitas, la gente lo rechaza igual. Si esa tesis es correcta, ya está. No vamos a ver el fin de la inflación en ningún momento. Porque la gente va constantemente a seguir rechazando el peso. Yo tuve la oportunidad de preguntarle personalmente, y me dijo que sí. Que él estaba a favor de cerrar la banca fraccionaria y poner una banca al 100%. ¿Qué solucionaría el tema de la inflación ya definitivamente? Las cosas están peor. Creo que ahí ni el más libertario, más mileísta, te puede decir que las cosas están mejor. Si la inflación de junio da como la de mayo, o un poco más, se está probando la teoría de que no se puede bajar la inflación violentamente e indefinidamente. En ese sentido, Mile no es un outsider, porque se comporta como los políticos. Ahora, estas cosas del Instituto Cato, del Juan de Mariana, no ayudan nada. Porque lo único que le hacen es confirmar lo que él ya piensa. Jesús de Huerta de Soto, en vez de decir, es un héroe de la libertad, magnánimo. ¿Por qué no? Dice, mirei, muy bien, llevaste las ideas de la libertad, estamos acá. Y después dice, bueno, pero hay que mejorar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No te olvides de esas cosas. Se lo puede decir de manera totalmente bien. Muy buenas a todos. Un día más, estamos en el episodio 16 de Ancast. Y hoy tenemos a un invitado, tenemos a Octavio Bermúdez. Me lo recomendó Oscar Grau, que conoce bastante la situación de Argentina. Escribe también en Mises y actualmente estudia en Argentina. Bueno, Octavio, preséntate un poco más para los que no te conozcan. ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por la invitación. Oscar, le mando un saludo. Yo estudio, estoy empezando filosofía en la Universidad de El Salvador. Y soy escritor en el Mises Institute. Y me dedico a escribir economía, filosofía, política, actualidad, últimamente. Vale, genial. Y bueno, hoy la idea era hablar un poco sobre Milley. Y si se agota el tema, también podremos sacar diferentes temas relacionados con el liberalismo y demás. Pero bueno, para empezar, comentar. Este viernes, Milley recibió el premio en la Cena de Libertad del Juan de Mariana, tras sus actuaciones políticas y demás en Argentina. Sin embargo, hay gente que la apoya mucho y gente que también le critica mucho. Generalmente los que le critican suelen ser más de izquierdas. Pero también hay gente de la escuela austríaca, anarcocapitalistas, que también le critica mucho. ¿Hacia dónde tienden esas críticas que se le hacen a Milley? ¿Por qué se le critica o por qué no se le debería de criticar? Bueno, las críticas de izquierda ya sabemos cuáles son, no importan mucho. Siempre van a estar en contra de todo, no hay con qué darle. Las críticas dentro del movimiento, yo creo que están divididas en partes. Creo que hay algunas que son constructivas, que son para mejorar, y otras que son sectarias, que son para dividir. Hay gente que no le gusta que el movimiento crezca y quiere mantenerlo cerrado. De todo esto hay gente que habla en Twitter, más que nada. Y la gente que escuchó en el día a día. Pero después hay otras críticas, como la de Oscar, como la de Oscar Grau, que son por dentro del libertarismo, pero son constructivas, son para mejorar. No son críticas para decir, ya está, ya fue Milley, basta con todo. Yo creo que las críticas que importan son esas. Las otras son sectarias, tratan de dividir, de que no crezca el movimiento. Hay que concentrarse en ayudarlo a Milley, no a que se caiga Milley. Porque encima si se cae Milley va a venir alguien peor que Milley. Son el kirchnerismo, el peronismo y todo eso. Entonces, tenemos que aprovechar de que es un presidente que está más abierto a recibir. Y él no es solamente un presidente que ataca. Ya se me van a decir que Milley se burla de sus críticos. Pero él convive en su círculo con mucha gente que no es estrictamente mileísta. Por ejemplo, él todos los domingos se junta con un economista que yo respeto mucho, Juan Carlos de Pablo, que no es libertario, pero es neoclásico. Pero, bueno, muy ortodoxo. Y recibe en muchas oportunidades a mucha gente que le dice opiniones que son distintas. Cosa que en el gobierno anterior no existía y en el gobierno de Macri un poco sí había. Lo que hay que celebrar es eso, lo más abierto que está Milley. Y lo que hay que aprovechar más que celebrar. Aprovechar. Esa es la oportunidad. Claro, o sea, pero en verdad Milley ahora está haciendo unas medidas que son muy alabadas desde el liberalismo. Por ejemplo, en general mucha gente en España sigue a rayo y siempre dice que está muy bien que equilibre la balanza de pagos, que evite la hiperinflación. Pero, por ejemplo, Oscar Grau en su artículo también criticaba esto bastante, porque resultaban ser medidas antieconómicas. Exactamente, eso es lo que hay que marcar. A ver, el plan económico de Milley es un plan económico con muy pocas herramientas. Él no tiene apoyo en el Congreso, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene pocos diputados y pocos senadores. Se está aferrando al equilibrio fiscal, más que al equilibrio fiscal, al superávit fiscal como su única, casi que único, logro a gran escala para sostener la narrativa. Y mostrar buenos resultados. Ahora, ¿es verdaderamente el equilibrio fiscal y el superávit fiscal algo para celebrar? Y depende cómo lo lograste. Si lograste ese superávit fiscal subiendo impuestos, aumentando la base imponible, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata de aumentar la base imponible, que es la mayor cantidad de gente que le puedan caer los impuestos, y subir impuestos, cosa que él hizo. Subió el impuesto país, que es el impuesto a las compras con moneda extranjera. Subió, creo que, unos impuestos a los combustibles. Y ahora quiere aumentar el impuesto a las ganancias. Me van a decir, bueno, pero también quiere bajar bienes personales. Está bien, pero netamente subió más de lo que bajó. Ahora, es verdad también que el superávit fiscal se logró también por recortes. Recortes importantes, recortes en obras públicas, en muchos subsidios, que ahora están las empresas monopolistas y cartelizadas de la Argentina, se están yendo con los precios mal, monopolizadas y cartelizadas por el Estado, como ya sabemos. Entonces, el problema es que su plan parece medidas sueltas. No hay como una idea general de, tenemos que estar acá y vamos a ir para allá. Muchas medidas parecen cosas sueltas que no estuvieron muy pensadas. Por ejemplo, lo que pasó con las prepagas. ¿Qué pasó con las prepagas para la gente que no sigue mucho a la Argentina? El sistema de salud en Argentina es un sector público y un sector privado. El sector privado está muy regulado, muchos impuestos. Y en el gobierno anterior había control de precios. Y Millet vino y al poco tiempo sacó esos controles de precios, como los sacó en la mayoría de la economía. ¿Qué pasó? Estas empresas, como son súper cartelizadas y súper monopolizadas, o sea que, porque es abrir un, hay cero libre entrada de competencia en el sector de la salud, se empezaron a subir los precios de forma extrema, muchísimo más allá de lo que se podría esperar. Obviamente que, bueno, un precio es subjetivo y que depende de cada persona decir si es muy caro o barato, pero acá estaban todas aumentando generalmente para arriba. ¿Qué hizo el gobierno? Volvió a meter los controles de precios. No exactamente eso, pero le dijo a la justicia, háganles un juicio por cartelización. Que ahora no, al final no terminó nada, pero se los paró, se los paró. Me decís, bueno, ¿qué? Hay que dejar que estos monopoles, estos carteles, hagan lo que quieran. No, lo que hay que hacer es desregular todavía más para que no existan esos monopolios ni esos carteles y ahí saca el control de precios. Y ahí está todo bien. Ahí no vamos a encontrar distorsiones. No se hizo eso. No sé por qué no se hizo. Y no sé si no lo pueden hacer tampoco, porque por ahí me dicen, lo que pasa es que mi ley tiene pocas herramientas, sí, pero justo para este tema sí tiene herramientas. Entonces, habría que buscar una forma más abarcativa para estas políticas. O sea, desde el Ejecutivo sí que, por ejemplo, me había comentado Oscar que podía haber realizado alguna acción y no hizo lo que podría haber hecho o no, porque la excusa esa de que no tiene apoyos, pero realiza alguna medida reprochable desde el punto de vista libertario también desde el Ejecutivo, ¿no? Claro. A mí lo que más me parece inexplicable es el tema de los impuestos. No, no me explico cómo eso fue una buena idea. O sea, yo lo trato de ponerme en su lugar y pensar, bueno, con las limitaciones, con todo, o sea, ¿pero vas a subir impuestos? Sí sabes que eso desincentiva la producción y en definitiva no te va a llegar a ningún superávit. Vas a ir para el otro lado. Entonces, es algo muy cortoplacista porque es aumentar la recaudación un poco ahora para tener un poco mejor, pero a la larga, un mayor nivel de impuestos te baja la recaudación porque desincentiva la producción. Entonces, no... Eso es lo único que más le veo que no me lo puedo explicar. Después, tenés el tema con la deuda en dólares. La deuda del Banco Central, antes de mi ley, era toda en pesos. Tenías la base monetaria, que es deuda en pesos. Tenías los pases, que también son deuda en pesos. Y las Lelix, por ahí, escucharon hablar de esto. Todas esas deuda en pesos ahora se está pasando deuda en dólares. Porque la deuda en dólares no es inflacionaria, por lo menos para la... La Argentina no emite dólares. No emite dólares. Entonces, al pagar con dólares, no genera inflación. En cambio, cuando se emitía esa deuda en pesos y se remuneraba en pesos, sí había inflación. Una inflación reprimida gigantesca. Algo de eso se solucionó. Pero también, al mismo tiempo, no se canceló la deuda, sino que se la cambió por deuda en dólares. Que, en definitiva, la tenés que pagar también. Porque... Y es más difícil de pagarla porque necesitas un superávit comercial importante, un superávit fiscal. No la podés... No la podés guitarrear. Eso no la podés hacer por luego o nada de eso. A lo sumo, la podrás renegociar a largo plazo. Pero... Es igual... Es una forma de no solucionar los problemas. Claro. Sí, decime. Digo, por ejemplo, también incluso Milley subió un impuesto que más había bajado, ¿no? No sé si sabes cuál era. Que me lo había comentado Nicolás. Ah, ese es el impuesto que lo quieren subir ahora. El impuesto a las ganancias. Sí, puede ser, creo que sí. El impuesto a las ganancias. Que lo bajó el gobierno anterior, últimos meses de su gobierno, lo bajó. Una medida completamente electoralista, pero que, bueno, habría que dejarla. No. Los gobernadores de las provincias argentinas, como ese impuesto se lo reparten entre ellos, lo quieren de vuelta. Para poder mejorar la recolección de impuestos. Su bolsillo. Entonces, eso es una forma de negociar que tuvo Milley. Milley hace esto, creo que si yo lo pienso desde el punto de vista práctico, lo quiere para poder tener algo para negociar con los gobernadores. Decir, bueno, les doy este impuesto, pero después denme, votenme leyes en el Congreso, todo eso. Claro, tiene sentido. Hay cosas que prácticamente se pueden entender, después cosas que no. que es lo más incongruente que dirías que ha hecho Milley y que digas tú, bueno, lo que comentaste antes, no sé si alguna cosa más que digas tú. Esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, yo no, la verdad que tengo que admitir de entrada, no voy a pretender conocimiento que no tengo, es la política exterior. que Oscar y otros más han criticado, creo que definitivamente. A ver, por lo general, por ejemplo, como pasó con España, no hay que meterse en las internas de los otros países, porque ya hay demasiado problema en casa como para andar haciendo problema afuera. Hay que preocuparse por Argentina primero, que en realidad todos los países deberían ser Estados Unidos primero, México primero, hay que preocuparse de algunos. Primero, después vemos. Ahora, tampoco hay que involucrarse tanto diciendo vamos a mandar aviones, vamos a mandar armamento, ayuda económica. Pará, estamos en Argentina. Primero que somos de los países más alejados de todos esos problemas y de los menos afectados, más allá de que el gobierno anterior decían que la inflación era por la guerra en Ucrania. Entonces, como que me parece que Milley en algunas cosas está más interesado en ser un rockstar internacional que en hacer gestión acá en Argentina, porque acá en Argentina ya es rockstar, de hecho, cantó rock en el Luna Park, así que, los que tenían dudas, ahí está. Me parece que hay ciertas cosas que él piensa más de forma personal y no tanto de forma política. Sí, estas alianzas que tiene con el Estado de Israel o con Elon Musk, Estados Unidos, sí que son un poco posicionarse así, luego lo de no querer comerciar con China, bueno, que ahora sí que comercia, tengo entendido. O sea, al final, un libertario lo principal es que debe ser aislacionista. O sea, si ya luego las políticas económicas, yo creo que es algo más secundario, pero principalmente es eso, no posicionarte en conflictos en otros países o luego también lo que dice, no hay plata, no hay plata y luego para mandar dinero a otros países hay plata. Claro, sí, a ver, en el caso de la Argentina es muchísimo más claro porque vos me decís Estados Unidos y Estados Unidos hizo un gran daño en su política exterior, pero Argentina, ¿qué puede hacer encima? O sea, si vos querrías ser intervencionista con otros países, ¿qué puede hacer Argentina? Si no tenemos plata, no tenemos ejército, y Fuerza Aérea y Armada apenas tenemos para mantener lo que ya tenemos, pero me parece que es algo más de personal de Milley mismo diciendo quiero ser Roxar a nivel mundial, quiero ser referente de la derecha y la verdad que tampoco no me preocupa mucho porque sé que no podemos, sé que Argentina no es que va a mandar una invasión a Medio Oriente. Está bien, uno está apoyando ciertas políticas, por ejemplo, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania, uno se está embarrando políticamente, políticamente, que es un arista, no es que no importa. En términos reales, lo único que diría que no me preocupa porque no es que podamos hacer nada, o sea, Estados Unidos sí me preocupa porque sí puede hacer algo, pero acá es todo biribiri, que el biribiri a veces hay que tomarlo en cuenta porque es parte de la narrativa de uno. Sí, incluso las alianzas que hace en otros países son alianzas con partidos políticos que en teoría no son como mi ley, ¿no? En España en vez de con el Partido Libertario se alinea con Vox, en Estados Unidos igual, en vez de con los libertarios con Donald Trump, o sea, que ni siquiera es coherente dentro de ese sistema, ¿no? No, y eso apunta muy bien Oscar, que es que mi ley en todo caso no quiere ser un líder del liberalismo, sino un líder de la derecha. Sí. A ver, yo lo entiendo desde el punto de vista político porque vas a tener más adherentes si sos líder de la derecha que del liberalismo, liberalismo minoritario dentro de ese público. Ahora, ¿estás rompiendo los principios? Y sí. ¿estás dejando de ser libertario para hacer otra cosa? Y sí. Claro, pero que no diga que es libertario. Claro, el que puede decir, no, yo soy de derecha y me junto con Vox y con Trump porque son de derecha. Listo. No hay problema. Ahora, si lo decís diciendo no, yo soy un topo en el Estado que vengo a destruir todo, vengo a destruir el Estado, desmantelarlo y después voy y me junto con gente que quiere invadir otros países. Bueno, por eso, hay una diferencia gigantesca entre el discurso y las acciones de Milley. Hay un discurso que si vos lo ves, si vos, si fueras una persona que no le importa mucho la política y solamente ve las entrevistas de Milley y dice este tipo es un radical anarquista mal. Después ves su gobierno a dónde va, con quién viaja, con quién habla, en dónde está, qué es lo que efectivamente hace en cuanto a política pública. Y ahí entran las dudas, más que dudas son certezas. Ese es el problema también, hay que desmitificarlo porque desmitificarlo para ayudarlo, yo por lo menos hablo por mí, no quiero que se caiga Milley, sé que lo que viene es peor. La crítica que por lo menos yo promuevo es constructiva, que Milley, le marcamos a Milley dónde está mal y le decimos puedes ir por acá, es posible, está bien y vas a tener mejores resultados. Ahora si Milley quiere hacer otra cosa, güey. Sí, y además, por ejemplo, yo creo que no se le está criticando lo suficiente, al menos desde algunos think tanks españoles como el Juan de Mariana, que le ha dado el premio, que tampoco recibe muchas críticas al pensar de ser considerados ellos, bueno, creo que en general son minarquistas, incluso Huerta de Soto, que es conocido anarcocapitalista, tampoco le ha criticado y Filipe Bagus tampoco, no sé si en privado lo habrán hecho, pero al menos en público no han criticado ninguna de las medidas que está tomando que obviamente van en contra del libertarismo. El nivel de Van Weygoning que hay con Milley en las instituciones liberales es impresionante. Van Weygoning en relaciones internacionales se le llama a cuando ves que un actor político va a ganar y todos los demás que son menores se suman a él, se llaman a su Weygon, se suman para seguir. En las instituciones liberales y en las organizaciones liberales es bastante grande el Van Weygoning. Yo digo que es algo político porque ya sabemos que desde el punto de vista teórico no se entiende. Ahora, desde el punto de vista de bueno, mi ley es más o menos liberal y parece que le está yendo bien. Bueno, sumémonos a su caballo ganador. escuché el discurso de Soto antes de la entrevista. Yo lo respeto muchísimo, de Soto es un gran libertario, gran académico. Cala tenga la oportunidad de conocerlo algún día. Pero está bien hablar, se puede hablar bien de mi ley porque se puede, hay cosas que se hicieron bien. Ahora, alabarlo de esa manera, bueno, está bien, es su opinión. pero tener esa Miley no es el salvador de la Argentina. Por lo menos no actúa como él. Por ahí sí lo dice pero no está haciendo lo que podría hacer. Cosa que no. No, hace otras cosas. Claro. Vamos a mejorar, puede ser. Espero que sí. Ahora, ¿qué costo va a tener esa mejora al no seguir las recetas y las ideas de la libertad? Porque nadie me va a decir que subir impuestos es algo libertario. ¿No? Pongámonos de acuerdo. Eso también te dice mucho sobre el estado del movimiento del libertario acá en la Argentina. Claro. En el mundo también. Con esto del Juan de Mariana y la otra, otro también, el Cato, que también hizo un, el Cato también hizo una cena, una presentación de él. Por eso. Es así. Sí, sí. O sea, también lo que sucede es que cuando realiza estas medidas antieconómicas de equilibrar el peso, o sea, crear la balanza de pagos y no dejar que el peso muera, eso está siendo antieconómico porque lo que hace es que favorece a las clases que son menos productivas. Sí. El tema de revivir el peso es algo muy excepcionante. Oscar y yo escribimos sobre esto. Yo hace un tiempo antes de que fuera mi ley saqué un artículo que creo que te lo pasé que es el The Zombie Currency. Sí. Donde básicamente argumento de que el peso es insalvable. Oscar dice lo mismo en uno de sus artículos y calculo que más gente habrá dicho lo mismo también, pero bueno, estos son los dos casos que conozco. ¿Cuáles son las implicancias? Que el peso no se puede salvar. Si el peso no se puede salvar, todas estas medidas contrainflacionarias de el ancla fiscal, el ancla monetaria, no sirven para nada. Sirven en el corto plazo pueden servir para bajar la inflación como está bajando violentamente, cosa que es cierto. Ahí no se puede decir nada. Ahora, ¿es esa baja de la inflación sostenible en el tiempo si el peso ya está muerto? ¿Qué significaría que el peso está muerto? Que la gente lo rechace completamente más allá de la oferta de pesos. O sea, no importa cuánto emitas o cuánto no emitas, la gente lo rechaza igual. Si esa tesis es correcta, ya está. No vamos a ver el fin de la inflación en ningún momento. Porque la gente va constantemente a seguir rechazando el peso. En ese sentido, la lucha antiinflacionaria tiene un límite. Y si no hay, y si no se vuelve al plan original, que era la dolarización, que está bien, hay problemas con la dolarización, pero es mejor, ciertamente mejor que esto, no podemos ver el fin de la inflación en la Argentina en ningún momento. Sí. Además, por ejemplo, el artículo que te pasé ahora del Juan de Mariana que analizaba un poco las políticas de mi ley, hablaba de la hiperinflación como que los precios subiesen entre meses hasta un 50%, ¿no? A partir del 50% ya es hiperinflación. Pero, siendo austríaco, la definición es otra, ¿no? Sí, la definición es otra, la definición neoclásica es la que dice el Juan de Mariana, que fue, creo que la hora en los 50, 60, que básicamente te decía, bueno, a partir de tal nivel de inflación podemos hablar de hiperinflación. Por lo que tengo entendido la posición austríaca es que la hiperinflación es cuando la moneda se rechaza completamente, cuando la gente se la saca de la mano, ya sea comprando bienes de consumo o otra moneda, básicamente la vende y no quiere saber nada. Ese sería el caso de la Argentina, por lo que vemos. Es una contingencia porque es un dato empírico, pero si es cierto, si es así el estado de la moneda en Argentina, cosa que yo estoy favorable, no que estoy favorable a que pase, sino que estoy más de acuerdo con esa tesis, estamos en problemas. Pero ojalá que, no sé, no, ojalá que se salve, no, sino que las cosas mejoren. No estamos acá para que se rompa todo. Sí, y también cuanto mejor esté el peso, menores son los incentivos a cerrar el Banco Central, ¿no? Claro, claro. Porque, ¿cuál era la idea de cerrar el Banco Central? Que no pueda haber más señoríaje, que no pueda haber más inflación, que no pueda haber más política monetaria en general. Sí. Si vas a salvar el peso, ¿cuál es el sentido de cerrar el Banco Central? En Estados Unidos todo en la lucha contra la Fed es para que no puedan emitir más, no solamente para que haya también una desregulación de los bancos. Que igual habría que revisar porque en su momento Milley, y esta era una de mis propuestas favoritas de Milley, él proponía el encaje al 100%. y después se retiró, se fue echando para atrás con esa posición y ya no, ni le preguntan no, se va a decir que no. Yo tuve la oportunidad de preguntarle personalmente y me dijo que sí, que él estaba a favor de cerrar la banca fraccionaria y poner una banca al 100%. que solucionaría el tema de la inflación ya definitivamente porque el banco central es la entidad más inflacionaria que hay en la sociedad. Si no está el banco central, después los bancos comunes. Si se termina con eso solucionamos un gran problema de todo, bueno, pero eso no se va a hacer y una pena, la verdad, era mi propuesta favorita. Sí, y además también tenemos el caso de que ahora mismo está bajando la deuda pública, ¿no? Pero sin embargo eso al ciudadano de a pie tampoco le repercute mucho y lo que tendría que hacer es bajar los impuestos que es lo que le repercute a un ciudadano normal y corriente y no hacer estas medidas que al final favorecen a esas clases de las que hemos hablado antes. O sea, tú por ejemplo viviendo en Argentina, ¿cómo ves esto a nivel de por la calle y demás? ¿Ves alguna diferencia con cómo estaba ante las cosas o lo ves parecido? Porque sí que he oído gente que dice que está bastante peor que con masa pero no sé si también es por un enfoque partidista o no sé. Las cosas están peor. Creo que ahí ni el más libertario o más mileísta te puede decir que las cosas están mejor. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que están mejor de lo que podrían haber estado. porque si con masa estábamos mal y sabíamos que íbamos a seguir mal porque no había escapatoria de esas políticas nefastas. En cambio con mi ley las cosas están mal pero podemos decir que venimos bien porque algunas cosas se están haciendo bien y hay oportunidad de mejorar. Esa es la diferencia que ahora podés entender por qué estás yendo mal y podés vivir con esperanza porque hay prospectos de que pueda cambiar en el futuro. Pueda mejorar la situación en el futuro. Ahora, ¿qué tanto va a mejorar y qué tan rápido? Eso es lo que estamos hablando. Pero en términos de la calle, lo cotidiano, las cosas están peor. La recesión muy fuerte, muy fuerte, una caída de la actividad económica. Esto están los datos. Muy fuerte. Está bien, bajaste la inflación pero fue de 25, 15, 10, 5 ahora. Creo que 4, 4, 5 dio el último mes. Y supuestamente este mes va a dar lo mismo un poco más. Que está bien, yo entiendo. Que a todo eso. Si la inflación de, estamos ahora en junio, si la inflación de junio da como la de mayo o un poco más, se está probando la teoría de que no se puede bajar la inflación violentamente indefinidamente. Porque si la aceleración de la inflación se estabiliza, significa que la gente todavía se la sigue sacando de la mano. ¿Cuál sería el caso contrario? Que la inflación siga bajando al punto de no tener inflación. Eso significaría que la gente está aceptando el peso pero no está pasando eso. No, no es muy probable entonces que el peso reviva, que seguramente seguirá siendo una moneda zombie. Sí, yo no le veo no le veo posibilidad de volver. Porque el argentino rechaza el peso hace 100 años. Claro, ¿puedes explicar por ejemplo a la gente que no sabe de Argentina cómo es eso de que rechaza el peso y de que ahorren en dólares? Por ejemplo, a ti te pagan en pesos y tú vas al banco y lo cambias por dólares o cómo haces? Bueno, es así, vos recibís, ponele que recibís un sueldo en pesos. Sí. Si no tenés que gastar todo eso en vivir, podés ahorrar una parte y no podés ir al banco a cambiarlos porque hay cepo. Claro, vas al mercado, ¿no? Vas al mercado negro, que ya no es mercado negro supuestamente porque está un poco más legalizado, pero no importa, es mercado negro. Ahí cambias a un cambio que es distinto al cambio oficial, que son 400, 300 pesos más, ahora creo que está a 1.300 y ahí cambias. Podés tener una cuenta de banco con dólares, pero los dólares los ingresás y los sacás, no podés comprar más dólares de tu cuenta de banco, como si se podía en la época de Macri, 2016, 2017, tenías en el banco plata y podías comprar en el banco, en el home banking, quiero comprar 500 dólares, pum, 500 dólares. Entonces tenés que ir al mercado negro y ahí ¿qué haces? Pones tus dólares en el banco, cosa que siempre es riesgoso en la Argentina porque más de una vez se tocaron los depósitos de los bancos, o si no, los pones abajo del colchón, que esa es la forma que la mayoría elige, o si sos un poco más ingenioso y pongo un poco más de recursos, lo podés poner en una cuenta afuera, que como me decía un libertario cuando yo militaba, me decía, yo soy minarquista en la teoría y anarcocapitalista en la práctica, porque no pago ningún impuesto porque evado todo, así que normalmente es al revés, ¿no? la raccocapitalista en la teoría minarquista en la práctica, pero bueno, hay gente, hay de todo, eso de seguro. ¿Y para, por ejemplo, pagar en el súper y tal, ¿cómo pagáis en pesos o en dólares? Hay lugares donde te aceptan dólares, pero son, por lo general, lugares turísticos, como pasa en todos los países. De a poco se está viendo un poco más de compra comercial, cotidiana, en dólares. Por lo general, lo que uno paga en dólares es las propiedades y los alquileres. Eso es en dólares hace muchísimos años. Si el peso sigue siendo una moneda zombie, aunque por muy bien que está, en teoría tampoco puede estar mucho mejor, entonces el Banco Central al final sacará cerrando porque al final si el peso no lo van a aceptar no tiene sentido el Banco Central. Claro, o sea, si la cantidad de dinero ya es, si la oferta de dinero que es la cantidad de dinero ya no importa porque total la demanda es cero, entonces el Banco Central no tiene ningún sentido porque no puede hacer nada en primer lugar. A lo sumo puede desacelerar un poco el proceso como lo está haciendo ahora. Pero si no, o sea, el Banco Central nunca tiene sentido en realidad. El único caso donde tendría sentido es si hay encaje fraccionario y necesitas un prestador de última instancia para que no quiebren todos los bancos de una si hay una corrida. Ese es en realidad el sentido clásico de la banca central. Que si hay encaje fraccionario necesitas un prestador de última instancia que le pueda dar plata a los bancos por si hay una corrida y todo el mundo quiere sacar su plata al mismo tiempo y no está porque hay encaje fraccionario y no tienen todos los pesos o dólares en la bóveda. Entonces sí, el Banco Central cada vez tiene tiene menos relevancia. Y por ejemplo ¿cuáles son las medidas ahora que está planeando mi ley que pueden mejorar la situación de Argentina? Bueno, tres cosas ahí. Son cosas que se dicen que van a pasar. Después vemos qué se dice. ¿Bajar impuestos? El impuesto a país sobre todo. sacar el CEPO privatizar empresas. Esas son como las tres cosas importantes que se están planeando. Lo de privatizar empresas se está licuando. como que no está tampoco muy en agenda porque es difícil porque tenés que conseguir apoyo en el Congreso y todo eso. Pero están en camino se podría decir. Sacar el CEPO dicen que van a sacar el CEPO en algún momento el FMI quiere que lo saque el CEPO y bajar impuestos es algo que tienen que hacer sí o sí porque si no aunque bajes el gasto público si no incentivás a la producción no va a haber producción. Está bien, va a haber un poco porque la vida sigue la gente igual se levanta a la mañana a ver qué hace con la vida. Pero si no hay si no hay incentivos a que la gente use los recursos que el Estado no está usando para porque recursos que usa el Estado recursos que no usa el sector privado si el Estado gasta menos recursos y libera recursos para que los use el sector privado pero el sector privado no los usa porque no puede porque está desincentivado porque lo matan a regulaciones porque tiene que poner un montón de plata de adelanto para pagar impuestos de cosas que todavía no vendió cosa que pasa y un montón de maranilla que no sé qué los abogados acá y los contadores tienen un gran negocio. Entonces Millet también había prometido en su campaña que si subíamos impuestos se iba a cortar un brazo ¿no? Bueno sí yo también dije que en ese momento dije vamos por fin un político honesto y ahora digo bueno me la causaron de vuelta así que cuando no el tema en ese momento era que yo creía en la política ahora que no me creen en la política como que bueno digo bueno me cagaron de vuelta bueno está bien los libertarios creo que los que tendríamos que tener más claro es el tema de que en la política la deshonestidad es rampa es la clave no podemos creer en lo que dicen aunque digan que se corten un brazo claro si no tampoco llegaría ahí seguramente claro o sea ¿se puede hacer política con honestidad? sí hubiera sido muy sencillo no subas sin impuesto y listo porque vos lo podés dejar y decir bueno mira no lo subo porque no lo voy a subir y no lo saco porque no me dejan porque no tengo apoyo en el congreso ahí es entendible es entendible pero de ahí a subir la cosa es que tú eres tan enloquecido con que lo hayas subido porque es algo que simplemente no es entendible ¿y tú crees que si fuese otro político el que estuviese ahora en vez de Milley estarían las calles ardiendo porque no Milley promete mucho sufrimiento y tal entonces igual la gente aguanta más o como lo ves ¿crees que con otro político hubiese sido diferente o estaría más o menos igual? a ver ese es un debate porque con el gobierno si sería el gobierno peronista Quilomo en la calle no iba a haber porque ellos controlan en la calle si quieren claro entonces íbamos a estar muchísimo peor que ahora íbamos a seguir con las mismas políticas nefastas de siempre con Patricia Bullrich que era la otra opción el PRO cambiemos los macristas habría que ver qué tan en serio era su plan económico que para mí no existía si me preguntas a mí y a muchos otros no existía su plan económico era todo viri viri era todo chamullo era todo decir no porque yo voy a integrar un equipo que baje la inflación de forma integral ¿qué es eso? y además que Patricia Bullrich es una ponebombas de hecho creo que tiene su propia sangre familiar o algo así tengo entendido supuestamente estuvo involucrada con los montoneros en los años 70 que fue una guerrilla terrorista en esa época hay algunos que dicen que sí otros dicen que no aparentemente habría pruebas para decir que una vez hizo un atentado en esa época esto lo hablé con Nicolás Morás y me comentó que sí sí mi Nicolás sabe mucho más que eso que yo claro y bueno ¿qué medidas crees que son las más positivas que ha tomado Milley? por ejemplo Oscar hablaba de combatir el wokeismo en el discurso igual expandir también las ideas de la libertad no sé cuál ves tú que es la más positiva y yo creo que el decreto de desregulación cuando empezó su gobierno fue muy bueno ahí todo lo que pudo hacer por decreto por lo menos al principio lo hizo todo lo que no iba tampoco a traerle un costo político muy grande podría haber hecho más sí pero bueno llegó hasta cierto punto que está bueno el tema de los alquileres que le estaba jodiendo la vida a un montón de gente ahí hubo un ejemplo buenísimo porque apenas se sacaron las regulaciones los precios bajaron aumentó la oferta la gente pudo conseguir lugar para alquilar yo creo que ese decreto fue lo más destacable con respecto a su discurso el tema es que el discurso vos lo podés hacer aún sin ser presidente claro pero no llega a tanta gente claro está bien que no llega a tanta gente pero es algo que mira si yo me tengo que hacer presidente porque quiero llevar el discurso libertario al mundo no pará vos hacés presidente para solucionar los problemas si querés ser un líder mundial lo podés hacer está bien siendo presidente tenés otro ranking estás en otra liga también pero no me digas que no me diga mi ley que su logro es ese tu logro el presidente está en el poder ejecutivo que ejecuta hace cosas entonces si no hace cosas o sea hace cosas mal de hecho ahora cosas bien y cosas mal vale pues yo creo que de mi ley ya queda zanjado no sé si quieres comentar alguna cosa más y podemos entrar en otro tema por ejemplo vi el artículo este que tenías sobre la educación sí bueno no sobre mi ley mi ley continúe su curso y vamos viendo ya ya en unos meses hablamos otra vez a ver que te encuentras vale pues podemos eso meter un poco el tema de la educación que hablabas de bueno también comentamos ahora pública en Argentina bueno esto era con la sanidad perdona pero bueno la educación también y mi ley no quería establecer como algo de bonos algo billor sí el sistema de vouchers el famoso sistema de vouchers sí el sistema de vouchers para que no lo conocen es un sistema donde vos no subsidiás al colegio ponerlo en colegio secundario sino subsidiás a los alumnos a las familias de los alumnos entonces le das por ejemplo por tirar un número 100.000 pesos a cada alumno y que con ese bono de 100.000 pesos vaya a cualquier escuela y se anoten esa y le cubre lo que le cubre o sea si la cuota sale 100.000 le cubre 100.000 si sale 150.000 le cubre 100.000 y paga 50 es así y sería una forma de subsidiar a la demanda y no la oferta ¿cuál es el problema con esto? que en definitiva pone a todos los colegios a la merced del estado porque en vez de subsidiar a unas pocas escuelas está subsidiando a todas esa es la crítica rosbardiana por así decirlo del tema ¿es mejor que el sistema actual? es un poco más eficiente ahora igual igual en la Argentina no se aceptó ni eso ni ningún cambio porque en la Argentina la educación es una vaca sagrada la educación pública es algo que no se puede tocar ni para bien ni para mal aunque ande mal aunque sea lo peor del mundo no se puede tocar siga por ahí lo que sea público vale más de que esté bien mientras sea público está todo bien ¿pero hay colegios privados o no? sí hay colegios privados un montón de hecho no sé si será un mitad y mitad la gente que va al público y al privado sí en España parecido también o sea siempre tiene que haber muchos públicos y hay algún que otro privado también el tema yo también tomé dimensión de de lo que es el apoyo a la escuela pública con una marcha que hubo hace unos meses acá en Argentina lo que quería hacer el gobierno era bajar la plata que le daba bajar los ingresos que le daba a las universidades públicas y hubo una marcha masiva masiva que incluso gente muy cercana a mí que yo no la veía ¿viste? involucrándose en política de ninguna manera que fue y yo dije mirá yo sabía yo tenía un entendimiento de que era muy importante pero ahí terminé de darme dimensión no sé la gente en esos casos se moviliza mucho por ejemplo yo dentro de España soy de Galicia pues eso también querían hacer se habló de hacer una universidad privada en Galicia y todos los de la pública no querían que se hiciera incluso porque repercutía a ellos pero no querían empezaron a firmar cosas a movilizarse y al final no la abrieron por suerte no llegamos a ese punto si se pone una escuela un colegio privado una universidad privada no hay gente yendo a romperlo por suerte pero cualquier cosa que se quiera hacer con la educación pública es inmediatamente rechazada ahora estás un poco más abierto para hablar del tema pero igual en una época eras completamente desterrado del debate público si decías algo con respecto a eso siempre la discusión perdón siempre la discusión fue cuánta plata más le tenemos que dar ese era el rango de discusión si le damos 100 millones más 200 millones más si no digo que en España por ejemplo la mentalidad es muy socialista somos más socialistas según la encuesta bueno no me acuerdo ahora como se llamaba pero más socialistas que Vietnam por ejemplo en plan el ranking de mentalidad de la gente estamos en unos puestos muy bajos aunque el país seguramente sí que sea o los políticos más capitalistas que igual la gente incluso en Argentina no sé cómo será pero supongo que parecido y hay esto una encuesta unas encuestas que hicieron lo he demostrado bastante bien antes de la selección que preguntaban ¿hay que bajar el gasto público? 70% decía sí bueno ¿en qué hay que bajarlo? 70% respondía no sé ahí tenés como que en el concepto de bajar el gasto público bajar impuestos estamos todos a favor va a ponerle después ¿en qué lo tenemos que bajar? y nada porque todos quieren que siga la educación pública que en realidad son gastos menores al lado de las cosas grandes que hay para cambiar en España hay un gasto de pensiones que es casi el 70% exactamente acá pensiones también es el gasto social más importante bueno con las pensiones también en los 90 el sistema de pensiones se privatizó aparecieron las famosas AFJP después que la gente que la gente que no la usaba decía que era muy mala pero la gente que la usaba estaba satisfecha ¿cómo sé esto? porque cuando se estatizó de vuelta en la época de Néstor Kirchner hicieron unas encuestas y dijeron que el 99% de la gente que usaba AFJP estaba satisfecho con el servicio pero se nacionalizaron de vuelta igual se estatizaron de vuelta igual y se festejó como este gran logro patriótico de que vuelvan las pensiones al sistema estatal cagaron un montón de gente y así estamos bueno así estamos en España incluso el partido el PP que en teoría es el que recorta y tal pues en el último mandato que tuvo subió los impuestos y ni así o sea al final los partidos políticos en general son todos lo mismo es una diferencia más bien de rango y no de esencia en esencia son todos sociales de nuevo si hay que dejar de lado esta noción de la política de que por ejemplo en el caso de acá en Argentina de que Millet es un tipo que estaba gritando en una esquina libertad 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 y le dijeron che ¿por qué no entras a casa de Rosas sentate en el sillón y toma todas las decisiones vos? no el tipo empezó con un proyecto de poder y los que estaban alrededor suyo también tienen y tienen un proyecto de poder van al Estado para hacer cosas con el Estado no es que van para decir bueno estamos ahora acá ahora vemos qué hacemos en ese sentido Millet no es un outsider porque se comporta como los políticos si si tienen de ministro de economía al Caputo que era de Masa también era de Macri tiene la cúpula ya una casta política que no es la que había antes pero es que ya estuvo no son eso no son de fuera ahora es verdad que Millet no tiene gente por eso es que muchas segundas y terceras líneas las están llenando gente del anterior gobierno o del pro por ejemplo también el caso de los ministros que tiene ahora también es importante tenés a el jefe de gabinete Franco que era peronista tenés a Daniel Scioli que es secretario de turismo y deporte una cosa así también es secretario peronista tenés a Toto Gabuto en economía que durante la época de Macri Millet lo mataba y decía que lo único que sabía era colocar deudas tenés en el ministerio de justicia Mariano Cunio Olivarona que es un abogado de la farándula que muchas veces defendió a gente que ya era bastante culpable antes de ser inocente después y seguro me estoy olvidando de un montón pero y se tuvo que armar de gente que no que ya estaba en la política o sea él decía yo tengo un gabinete en las sombras que venimos a trabajar eso es mentira está bien lo tiene que decir qué va a decir no la verdad que no tengo nada armado vengo acá y después veo pero por eso en ese sentido se entiende pero es tipo dale tenés que hacer las cosas bien no tenés que no tenés que decir bueno veo o si no o miento para que piense que estoy haciendo algo y no crees igual que hubiese sido más positivo que hubiese perdido este año las elecciones y que igual en cuatro años volviese con más fuerza con un equipo más libertario o crees que sería igual no 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 yo si esto lo voy a decir por si me infarto este yo lo voté a Millet y lo volvería a votar si las elecciones fueran mañana porque lo que viene más allá de que a Millet lo critiquemos por por lo mal que esté haciendo sé que es muchísimo mejor que todo que todas las otras posibilidades ¿entendés? está bien estamos mal con Millet pero en los otros casos estamos mucho peor eso por eso este eso lo tengo claro me pueden decir bueno no pero está haciendo las cosas mal está bien pero pero parece con Massa o con Bullrich las cosas van a estar mejor con Millet por lo menos lo que tenemos es lo que vio al principio de la entrevista es que puede mejorar con los otros sabemos que no puede mejorar que eso que te están ofreciendo es lo único que te ofrece o sea con Millet puede mejorar ese es el tema por eso lo criticamos por lo menos por lo menos yo lo critico y sé que Oscar también porque sabemos que puede cambiar que puede mejorar y que las cosas se pueden arreglar si no se pudieran arreglar directamente o no diríamos nada o lo criticaremos todavía más vehementemente para que se caiga pero por lo menos yo no quiero que se caiga Millet claro pero tú crees que puede cambiar el rumbo que está tomando neoconservador a uno más libertario o que va a seguir en la misma línea durante su mandato en términos económicos yo creo que se puede hacer un viraje importante en términos de política exterior que sería lo más neocon que tiene es más difícil no creo que pase yo creo que él va a seguir con la línea de apoyar Estados Unidos Israel y las derechas por lo general en el mundo no se va a terminar de como por así decirlo occidentalizar totalmente porque sabe que con relaciones con China tiene que tener encima tenemos deuda con China el swap no se va a aislar ni para un lado ni para el otro en política exterior en política interna que es lo que nos nos concierne yo creo que en términos económicos se puede mejorar sí no tanto no tan rápido como como estaría bien para la gente en realidad porque todo esto es para la gente no tanto rápidamente pero sí creo que dada la crítica que está recibiendo dada con el diálogo que ha abierto se va a poder mejorar ahora estas cosas del Instituto Cato del Juan de Mariana no ayuda a nada porque lo único que le hacen es confirmar lo que ella piensa claro eso sí porque Jesús de Huerta de Soto en vez de decir es un héroe de la libertad magnánimo ¿por qué no? dice Mirei muy bien llevaste las ideas de la libertad estamos acá y después dice bueno pero hay que mejorar hay que hacer esto hay que hacer lo otro no te olvides de esas cosas se lo puede decir de manera totalmente bien a ver yo espero que de forma privada o algo se lo comente igual de cara al público es algo más tal y luego le dice a ver espabila sí claro también ojalá si por lo menos no lo haces en público hacerlo en privado claro sí no pero si no sí que es un desastre bueno yo creo que ya llevamos casi una hora así que nada si quieres comentar algo ya para finalizar bueno primero muchas gracias Jorge por recibirme me pueden después te los paso me pueden seguir en Twitter de Octavio B y en Instagram te van a tener todos los links seguramente en la descripción de Jorge y también en mi blog Anamnesis es Obstax que voy a estar arrancándolo dentro de muy poco tiempo pues nada muchas gracias a todos por quedaros hasta aquí y nada tenéis ahí las redes que os ha comentado Octavio en la descripción y seguramente lo tendremos más adelante para comentar cómo evoluciona el mandato de mi ley muchas gracias y hasta la próxima un saludo